Esto es Expreso Doble, el podcast de noticias Tamor y Paz. Buenas, muy buenas y bienvenidos a esta edición del miércoles 1 de febrero de 2023. Suben a la brava un peso al pasaje. Sequía alcanza el 94% del Estado. Proponen separar judicatura del Supremo Tribunal. Y brota más crudo en las flores. Hola, ¿qué tal? Soy Omar Reyes y le agradezco su compañía en esta transmisión de Expreso Doble. Lo invito a que se quede pendiente de toda la información que le compartiremos y además que nos comparta a través de Spotify y YouTube. Nos vamos con el desarrollo de la información y le comento. Ayer a la brava por su propio gusto y sin autorización oficial, conductores de la ruta Águila Echeverría tomaron la iniciativa de cobrar un peso más al pasaje regular, es decir, la tarifa base pasó de 9 a 10 pesos. Máximo Obregón, residente de la colombia Loma Alta, aseguró que el incremento de pasaje no es oficial, ya que solo algunos cobran 10 pesos. Uno ayer mismo entre los mismos choferes se dio esta situación, unos cobraban 9 pesos y otros aplicaron ya el cobro de 10 pesos. Esta tarifa es a partir de la ruta base y conforme van avanzando los tramos van subiendo el precio. Esa situación pues pone en grave peligro la economía de las familias por las circunstancias que se viven a nivel internacional. Ramón Gómez Narváez, presidente de la SECOTOR, pidió que el ajuste de la tarifa no sea tan lesivo y dejó en claro que un aumento de 4 pesos al pasaje, como lo han solicitado los concesionarios, le pegaría a la economía de las clases más desprotegidas. Pidió a los concesionarios ampliar sus horarios de servicio, ya que algunas rotas dejan de trabajar a las 9 de la noche y es que las autoridades analizan un posible incremento a las tarifas del transporte público a nivel estatal. Dijo el empresario y ya no queremos que haya aumentos, pero también tenemos que pensar que los trabajadores del transporte público sufren de estos incrementos, tanto de manera personal en sus casas como en el mantenimiento de sus unidades. También los insumos para ellos han estado aumentando como refacciones, frenos, suspensión y por supuesto la gasolina. Nos va a pegar a todos y como siempre a las clases más desprotegidas, a la clase trabajadora, a los estudiantes. Viene a ser otro incremento más de los que ya se están dando, pero que llegue a un buen acuerdo para que el ajuste no sea tan alto, comentó el empresario. Cambiando de información, le comento que bueno, están proponiendo en el Congreso de Tamaulipas separar los poderes. Bueno, en los poderes el Congreso de Tamaulipas se dio pues ya la entrada a la iniciativa de reforma constitucional para separar el Consejo de la Judicatura para del Tribunal del Estado. La propuesta de la iniciativa fue presentada por la diputada Linda Mireya González Soñiga, acompañada por las legisladoras Sandra Luz García Guajardo, quienes han hecho un bloque interior en la fracción del PAN. Dentro de la iniciativa de las legisladoras se pretende designar un consejero de la Judicatura del Estado para que a su vez dicho consejo esté en aptitud de designar su respectivo presidente, es decir, que el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia sólo atienda cuestiones propias y exclusivas de la impartición de justicia. González Soñiga consideró que es evidente que ha llegado el momento de que el Poder Judicial del Estado evolucione. En tal virtud, dijo, es necesario separar la función de impartición de justicia de la función administrativa, que actualmente recae en el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, puesto que también desempeña la función de presidente del Consejo de la Judicatura. Consideró que el presidente del Supremo Tribunal únicamente debe presidir el pleno y que éste y en su caso sea un consejero quien se dedique de tiempo completo a desempeñar la función de presidente del Consejo de la Judicatura del Estado. Una vez más, esta 65 legislatura de Tamaulipas es llamada por la historia para ser puntual y ejemplo nacional en materia de reformas del Poder Judicial. Para lograrlo, propuso reformar los párrafos primero y cuarto de la fracción segunda del artículo 106 y reformar la fracción 10 que se adiciona a la fracción 11 recorriéndose las demás en su orden natural al artículo 114 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Ayer mismo en la sesión del Congreso de Tamaulipas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 27 recomendaciones, algunas de ellas a la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión de Atención a Víctimas, entre otras áreas y bueno, esto en áreas de proteger los derechos humanos como la libertad, trato digno, propiedad privada, entre otros. La presidenta de la CODET, Olivia Lemos Martínez, acudió al Congreso del Estado a presentar el informe de labores correspondiente al 2021, admitió que vive una crisis en materia de derechos humanos en todo el país y que durante el 2022 señaló que se integraron 902 expedientes de queja que se suman a 186 del ejercicio anterior, incrementándose a 1,098 requerimientos, de los que 856 fueron resueltos y 242 aún están en trámite. Sobre las principales autoridades imputadas, dijo que son el con 95 quejas, la Fiscalía del Estado con 96 procedimientos de queja, la Secretaría de Seguridad Pública con 50 quejas, la Secretaría de Educación también sumó 50 quejas y el Instituto de la Defensoría Pública tiene 39 quejas. Entre los principales derechos humanos vulnerados en número la legalidad jurídica, igualdad y trato digno, derechos sociales, del ejercicio individual y la libertad personal. Apuntó que se plantearon 205 medidas cautelares para evitar la consumación de violaciones denunciadas, procurando que la víctima fuera restituida en sus derechos. Y bueno, en más en más de lo que se vivió ayer en el Congreso de Tamaulipas, pues en el arranque de la sesión del Congreso, inició con la intervención de la diputada de Morena Magali de Anda Robinson, quien llamó a la mesa directiva a hacer valer la ley tras los hechos registrados la semana pasada previa cuando la panista Lidia Martínez López jaloneó a la jefa de asistencia técnica del Congreso. Fuimos testigos cuando subió hasta la mesa directiva dirigiéndose a Judith Martínez, exigiéndole en un tono por demás amenazante e intimidante que dejara de realizar sus funciones y jaloneándola del brazo derecho, pretendiendo bajarla por la fuerza. Esto lo dijo la diputada de Morena y señaló a la panista de actuar de manera violenta y arrogante. Ante tales hechos, desde esta y la más alta tribuna de expresión popular, la mesa directiva debe reprobar la agresión y rechazar la falta de respeto y profesionalismo, así como el actuar de la legisladora Martínez López, quien dijo abusó de su jerarquía. Esto lo dijo de Andar Robinson. Le comento en un informe especial que tenemos hoy para usted en nuestra edición impresa que Tamaulipas está cerca de una declaratoria de emergencia por sequía luego de que en el último reporte del monitor de sequía México, publicado el pasado 19 de enero, en el documento se dio a conocer que sólo un 6.5 por ciento del territorio no sufre la falta de agua, lo que quiere decir que el otro 93.5 por ciento del territorio en la entidad está en crisis hidrológica. Además, tiene los únicos tres municipios a nivel nacional con intensidad de tres o sequía extrema, lo cual ha alertado a las autoridades y población en general. En el penúltimo reporte de sequía que publicó la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, el pasado 31 de diciembre del 2022, se informó que un 75.7 por ciento de Tamaulipas está seco y un 25.3 no tenía problema alguno en sus respectivas cuencas. Un mes después, la cifra aumentó a 17.8 por ciento de los que no tienen problemas, por lo que está a muy poco de tornarse en colores alarmantes según la medición de sequía si no llueve en los próximos días o meses. La información de CONAGUA se resalta de la siguiente manera. El 43.9 por ciento del territorio tamolipeco está en D0 o anormalmente seco, donde se conjuntan 17 municipios de las zonas norte, centro y sur de Tamaulipas. En D1 o sequía moderada está el 26.8 por ciento, partiendo de una gran extensión de Matamoros, el Valle de San Fernando, así como Méndez, Burgos, Cruillas y otras localidades del centro del estado como Gómez Farías y Yera. En el sur, algunos más como González y Jicotencat están en D1. Hay 16 municipios en este en este rubro y mientras que en D2 o sequía severa existen siete localidades, entre las que se encuentran parte de San Fernando, Sotala Marina, Cruillas, Jiménez, Casas y el municipio de Aldama. Y en sequía extrema o D3 existen tres municipios que son los únicos en todo México por su intensidad y que son algunas partes de San Fernando, Sotala Marina y Abasolo. Así la situación del agua, así la situación de alarmante y bueno, en la zona sur, por fortuna, no tenemos ese problema. Sin embargo, pues estamos no estamos exentos a también tener los efectos adversos. Le comento antes de irnos que pues están registrándose una nueva fuga en la colonia Las Flores. Le comento en el último mes primero sufrieron la fuga del gas que obligó a evacuar a las familias. Después apenas habían reparado esa línea, registraron una fuga, pero de chapupote en una línea que según Pemex está en desuso. Todavía no terminan de retirar toda la tierra contaminada y ya se registró un nuevo brote de crudo en la colonia Las Flores, en un sitio que presuntamente había sido reparado por petróleos mexicanos y pues bueno, otra vez los vecinos se percataron de lo que estaba sucediendo. Reportaron de inmediato personal de protección civil, así como de Pemex y aunque el brote es pequeño, los colonos señalaron que se sienten inseguros ante los constantes problemas que se presentan en este sector. Juan Carlos Benítez González, quien tiene su domicilio sobre la avenida Jacarandas, ahí donde se registró la fuga, precisó que algunos vecinos comenzaron a percibir un olor a chapupote desde la noche de lunes. En la mañana tomaron una foto, hablaron a protección civil e inmediatamente fueron a cordonar el área. También llegó el agente de Pemex y no saben en realidad si es fuga o que es, fueron tres semanas ya de fuga de gas, la semana pasada una fuga de champopote y ayer otra vez una fuga, por lo que la situación es alarmante, causa estrés para la población y como no están en constante riesgo. Hasta aquí la información de esta edición de Expreso Doble, yo le pido que nos comparta a través de las redes sociales, estamos en Spotify y en YouTube, pero nos puede compartir también a través de Facebook e Instagram. Soy Omar Reyes, le agradezco su compañía, no lo espero mañana en una nueva edición de Expreso Doble. Hasta mañana.